Música Nosotros nos dedicamos al equipamiento de baño. Nuestro negocio principal está basado en todo lo que es el entorno del mobiliario para dicha estancia. Y bueno, a nivel de peculiaridades, somos una empresa que es fundada hace 44 años, en el año 1972. Somos una empresa de origen familiar y aunque la sede principal la tenemos en Valencia, donde tenemos cuatro centros de fabricación, contamos con dos más también en Polonia y recientemente hemos incorporado también a nuestra red de centros industriales a México. Un ciclo productivo, digamos que nosotros partimos de lo que es la materia prima, de lo que es el tablero, los barnices o las bobinas para recubrir. Y a partir de ahí tenemos todo lo que son, primero toda la parte de mecanizado, de corte, chapado, taladrado de tablero. Después contamos con secciones bastante importantes, donde contamos con la tecnología de Chefla a nivel de recubrimientos, a nivel de coating, en la que tenemos prácticamente todas las tecnologías. Tenemos barnizado en 2D, barnizado en 3D y recientemente hemos incorporado una tercera solución, también cuyo proveedor es Chefla, derivado para todo el tema de laminado en 2D, cuyo proveedor ha sido Tuspol. ¡Suscríbete al canal! Llevamos una colaboración como partners desde hace ya muchísimos años y esperemos que eso perdure también en el futuro. Yo creo que quizás no hay una respuesta única, sino que serían dos. Por un lado, y como indicaba antes, esa capacidad de innovar, yo creo que cualquier fabricante del sector nuestro que se preste, tiene que tener la mejor tecnología del mercado y para eso tiene que apostar por Chefla. ¡Suscríbete al canal!